Tu carrera 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 ¿Dónde está? Aquí está. Gracias. 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 Siento de la vida. Répoque. Diembudado. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor hijo de María Santísima estén por todos ustedes. Hermanos, nos unimos a la acción de gracias a Dios por el regalo de la vida en el cumpleaños 15 de Vanessa Moras Chabelas. Vamos a rogar la intercesión de la Santísima Virgen María en su asunción con todos sus familiares, sus padrinos, sus papás, sus amigos. Vamos a unirnos en esta plenaria pidiendo también por Dios, confesamos juntos nuestras culpas diciendo, yo confío a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad A los hombres me amaré Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Nuestra oración Gloria al Señor Que reina en el cielo En la tierra más A los hombres me amaré Señor Dios, todo poderoso y eterno Que hiciste su vida al cielo, el cuerpo y alma A la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo Concedernos vivir en este mundo Sin perder de vista los bienes del cielo Y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria Por nuestro Señor Cristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Toma el asiento, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios Amén 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 huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías, palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, hijas de reyes, salgan a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, engoleada con oro de fecha, está la reina, escucha hija, mira hijo, haga atención, olvida a tu pueblo y la casa paterna, el Rey está prendado de tu belleza. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. La lectura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del escrito entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién sueñó para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llevó tu saludo a mis hijos, el niño saltó de vos en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuando te fue anunciado de Padre. Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la vida de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los del corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los duermó de bienes y a los ricos los escribió sin nada. Acordándose de su misericordia vio la ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestras madres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No solamente hablando de esos perforaciones que se hacen hasta de todo lo que se puede perforar y ponerse en su cara y en todas partes, sino aparte el alma, el alma. Serás bello, un alma buena, bondadosa, misericordiosa, lleno de buenas obras, te adornan las buenas obras, las obras de misericordia, te adornan tu bondad, tu personalidad, tu carácter, te adornan. Y que digan Señor que hermoso, si me lo llevo, como un buen producto del centro comercial, me lo llevo. Estaremos siendo bellos a los ojos de Dios y el alma. No solamente el cuerpo, también el cuerpo y también el alma, las dos cosas. Y hoy que celebramos esto, que María fue llevada, llevada al cielo, pensemos, ¿y yo seré del llevado o el abandonado? ¿Qué seré yo? ¿Seré bello o seré feo para Dios? Porque unas cosas feas no se compran, no se compran, fíjense. Porque aparte de feo físicamente, malo en el corazón, horrible, horrible. ¿Qué gente tan horrible somos? Aparte de ser feos en tu lucir, tu corazón, tu maldad, tu incredulidad, tu materialismo, tu paganismo, que feo, y además un valor interno. Que de modo que Dios nos vea, venidos, atractivos para Él, atractivos para Él. Si nos ha sido esto, Él puso una nariz limpia, pues así me hizo Dios, así me quiere, y Él no odia lo que hizo. Este es, perdón, ya no tengo caballos, así me hizo Dios, no me hiciste tu sonido así. Entonces, así me quiere, así sigue, y Dios te va a ver. Pues, si Dios así me hizo el salvamento, pues ni modo, si yo era que no sea algo, no puedo. Así me hizo Dios, no. Dios me hizo así, todo bien, no sé. Ni en tono, sí, sí, no, así me hizo, ojos al tono, es todo bien, así me hizo Dios. Pero yo no me estoy modificando mi cuerpo, no, yo no me modifico mi cuerpo, y así. Entonces, Dios, pero que me vea temido. Bueno, pues que seamos así suficientemente, digamos, aceptables para Dios, para que diga, sí, me lo llevo, me lo llevo, y entonces, estará el Señor pregando de tu belleza, y te llevará. Qué bueno que puso los ojos en ti, qué bueno. ¿Sí? ¿A qué le presenta? Está. Así me pasa con los tatuados y los perforados. Lo bueno que no nos oyó, esperemos que Dios sirve a mucha belleza aquí. Esperemos que Dios sirve. Vamos a continuar pidiendo al Señor, todas las bendiciones para esta familia, que hoy nos invita a orar, en esta acción de gracias, de la iglesia. Si le traje la perita, puede prendérsela con un amor, que pide el sillo, símbolo de Jesucristo, nuevo y resucitado, Cristo Pascual. Para iluminar y salvar a todos. Diremos a cada invocación, te rogamos, Señor. Amén. 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 Por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Amén. Amén. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos, gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Amén. Amén. Por todos los que sufren opresión y justicia, por los enfermos y elegidos, para que la gracia de Dios nos nueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Amén. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia. roguemos al Señor. Amén. Por los que estamos aquí reunidos, roguemos por las necesidades espirituales y materiales, salud, trabajo, bienestar y conversión, para la familia, buenas chaveras. Roguemos las bendiciones de Dios para Vanessa en sus 15 años, que da gracias por el regalo de la vida. Oremos al Señor. Hermaneza, roguemos por los niños y jóvenes, que el Señor los cuide contra la maldad y la corrupción que hay en el mundo. Oremos al Señor. Por toda esta comunidad y los aquí presentes, por nuestros familiares, parientes, vecinos, amigos, enemigos, autoridades y bienhechores. Oremos al Señor. Como obra de misericordia, roguemos las bendiciones de Dios para los más pobres, los enfermos, los migrantes, los encarcelados y los desaparecidos. Oremos al Señor. Por la conversión de los malhechores, por la paz en todo el mundo y las vocaciones en la Iglesia. Oremos al Señor. Hoy que nos unimos a los antepasados, a nuestros seres queridos difuntos, escucha a Dios Todopoderoso las oraciones de este pueblo y concedemos lo que te hemos pedido, confiados en tu bondad, por Jesucristo, nuestro Señor, en la Iglesia. ¡Gracias! 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 Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo cuando iba a ser entregado por ustedes. Y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe, amados y a nuestra muerte, proclamados por la resurrección. Rey Señor, Jesucristo nuestro Señor, y la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor 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 ¡Gracias! 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 Acomode bien. Acomode. 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 Si nos quisieran pasar el dato, el dato de la quinceañera, ¿cómo se llama su nombre? ¿Su nombre de la quinceañera? Muchas felicidades también para ella, que se escuchen fuertes aplausos para la quinceañera. ¿Usted no quiere mexicar, señora? ¿Usted no quiere mexicar, señora? No, no, no. ¿Cómo se llama su nombre? ¿Usted no quiere mexicar? ¿No quiere mexicar? ¿Ya no quiere morar? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya está nomás? ¿Quién es? ¿Toma la cabeza? ¿Toma la cabeza? No. No. Yo me opino. Me estoy pegando. Me da mi cabello. Me da mi cabello. Es mi... Es mi cabello. ¿Estás dando cabezas? No. Sí, este no es para la puerta. No, pero ¿qué podemos romper? No, pero ¿qué podemos romper? Sí, igual. Sí, igual. No. Sí, igual. Sí. No, pero no lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí está. No, puesto lo veamos, nuestras, nuestro país,eros. No du Prevention ahora. ¿Ya no creo que aquí? Tú seleccionados de su educación hijo. Perdón? Espíritu. Espíritu. Perdón? Sherrist Espíritu. Espíritu. ¡Vamos a lanzar con temas, con temas, el ritmo y el sabor de banda! ¡Vamos a lanzar con temas, con temas, el ritmo y el sabor de banda! ¡Vamos a lanzar con temas, con temas, el ritmo y el sabor de banda! ¡Esto se llama! ¡Se llama mi ranchito suena y dice! ¡Así, como va! ¡Vamos a lanzar con temas, con temas, el ritmo y el sabor de banda! Allá atrás de las montañas, donde temprano se oculta el sol ¡Vamos a lanzar con temas, con temas, el sabor de banda! Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor del ranchito que fue De mi vida ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor del ranchito que fue De mi vida ilusión Y malaga esos ojos negros que me endulzaron con su mirada Si no los hubiera visto no fueran... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Cuando florale a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también las puertas Las puertas negras se las cerraron Que estés por dentro y estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Las puertas negras sales sonando Así suena Band M.C. Compao Y eso es que loco pero loco Si fuente los aplausos para Vanessa Que hoy está haciendo sus 15 años Muchas felicidades de parte de Band M.C. Compares Mucha, mucha felicidad Una cervecita que nos querían regalar Una cervecita Una coquita, una coquita también se les engañó Gracias 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 yo también creo que si nos deja el mundo ya no te quiero ¿cuántas trabajas? ¿cuántas trabajas? ¿De qué? ¿Puedo comer? Sí, ahorita. Sí, ahorita no vamos a grabar la mesa y ya está aquí. ¿Ya no traen un más? Sí, ahorita no vamos a grabar la mesa. 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 No vamos a grabar la mesa. Sí, ahorita 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 no vamos a grabar la mesa. ¡Gracias! Kagame a grabar la mesa. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir avanzando con más temas con más temas de la pandemia sigan bailando, sigan disimitando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Saliré con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, ya cada rato me llamas No dejes de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Saliré con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Saliré con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Saliré con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, yo sé que me dejaste Mucho lloré por ti, y te extrañaron, yo sé que me dejaste Ahora ya me buscas, quieres regresar con el amigo, y yo ya no te quiero Ahora ya me buscas, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, quieres regresar con el amigo, y yo ya no te quiero Ahora ya me buscas, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas Nada más, no dejes de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Saliré con la vecina, ya nunca voy a buscarme Ahora ya me buscas, quieres regresar con el amigo, y yo ya no te quiero Ahora ya me buscas, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Y así suena la nilla del teléfono pro Max, compadre Y así suena la secochea, no, compadre Eso Hey, 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 hey Los recicomanios vamos a seguir avanzando con más temas Con más ritmo de bandas, me sé directamente al Liza Guerrero para todos ustedes Esperemos que se lo estén pasando de lo mejor Esperemos que se lo estén pasando de lo mejor Y por hoy me acaban de informar que son los últimos semitas Los últimos semitas al ritmo de bandas, me sé, compadre Así que hay que aprovechar, hay que bailar Hay que bailar, compadre Creo que sí, compadre, para que la siga zapateando, para que la siga bailando Vamos a seguir avanzando con más temas Con más temas al ritmo de la banda, me sé que se escuchen fuerte los aplausos para la festejada Para la festejada y sus damas de honor, compadre Y vamos a seguir con más, esto se llama Se llama Recoco, suele dice Así compadre, mariquemela, compadre Ya se casa, mi hijo Recoco, ya tiene mujer Ya se casa, mi hijo Recoco, ya tiene mujer Mañana veremos a Recoco, que es lo que sabe hacer Mañana veremos a Recoco, que es lo que sabe hacer Ya, 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 ya Recoco, que es cosa tan fía Ya, 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 ya Recoco, que es cosa tan fía Cuando se sube al palo rico, cuando más la colaminía Cuando se sube al palo rico, cuando más la colaminía Suena las campanas de la catedral Suena las campanas de la catedral Manda a tu mujer Recoco, que es lo que pasa Ya se sacó a Recoco, que es lo que se sabe hacer Manda a tu mujer Recoco, que es lo que pasa Que es cosa tan fía Cuando se sube al palo rico no más la colaminía Cuando se sube al palo rico no más la colaminía Sí, brasa, Argentina joints Ay, hijo de mi alma, mira tu mujer Ay, hijo de mi alma, mira tu mujer Y ya llegó suégrito, recocola, está de comer Ya llegó suégrito, recocola, está de comer Cuando se sube al palo, recocola, mala cola menea Cuando se sube al palo, recocola, mala cola menea Si se agarran los compadres, si se agarran los compadres El reto de nosotros somos, la banda de emoción Directamente desde la pizana de los compadres Mira tu mujer, levántate Juana, hazlo de consulto Más redonde que la recocola y ponte la lumbre Más redonde que la recocola y ponte la lumbre Ay, 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 recocola, qué cosa tan fea Cuando se sube al palo, recocola, mala cola menea Cuando se sube al palo, recocola, mala cola menea Que eso, hey, 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 hey Compadre MC directamente a Tristan Guerrero Para todos ustedes Recuerden que estamos casi en la recta final Así que hay que aprovechar la banda La banda MC, compadre Sigan bailando con la quinceañera, compadre Que se escuchen fuerte los aplausos Para la quinceañera Vanessa Vamos a seguir avanzando con más Con más ritmo de la banda MC, compadre Para que la siga avanzando Siga disfrutando Vamos a seguir avanzando Con más emas, con bala y guay Con más ritmo de la banda MC, compadre Con más ritmo de la banda MC, compadre Con más ritmo de la banda MC, compadre Con más ritmo de la banda MC Con más ritmo de la banda MC Siga disfrutando Se concentramos en el audio Facing con los tambores Misana Jueves Y Césima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos permite la quinceañera, lo baila en la iguana, joder, creo que sí compadre Vale pues, vamos a seguir convivando con los temas, esto se llama la iguana En un rato, pasa mi compa El Yandel a bailar la iguana con la quinceañera Claro que si también traigo a mi compa Sergio Bailador A ver si se anima también a bailar la iguana con la quinceañera Pero esto se le dice, ah sí Oye, 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 que vara tan fea, miren como se vea Oye, 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 que vara tan loca, miren como a ver la boca Oye, 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 que se suena al palo, oye, 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 que hace su voz Oye, 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 que ya la encontró La remanga se va de vencer ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de Tiajuanas, yo salen a calentar En el patio de Tiajuanas, yo salen a calentar Oye, 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 que vara tan fea, miren como se me va Oye, 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 que vara tan loca, miren como abre la boca Oye, oye, que se suena al palo, oye, 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 que ya se subió Oye, 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 que busca su prueba, oye, 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 que ya la encontró Oye, 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 que se mete en ella, oye, 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 que ya se metió Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Oye, 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 que vara tan fea, miren como se me va Oye, 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 que vara tan loca, miren como abre la boca Oye, 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 que se suena al palo, oye, 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 que ya se subió Oye, 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 que busca su prueba, oye, 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 que ya la encontró Oye, oye, que vara tan fea Oye, 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 que vara tan loca, miren como abre la boca Oye, 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 que se suena al palo, oye, 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 que ya se subió Oye, 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 que busca su prueba, oye, 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 que ya la encontró Oye, 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 que se mete en ella, oye, 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 que ya se metió Oye, 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 que va con la FP Brasil Y va con la FP iMex, oye, 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 meu goña Y, IDO, 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 IDO CONCENTRA Y IDO, IDO喜131 Y, IDO portsbetona Y, IDOakkars舌, oye, 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 que va con la교 Oye, 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 que va con la cabrera Oye, que vara tan loca, amara Un giro que era tan loca, un giro que como abri la bala Un giro que se subrazado, un giro que ya se subió Un giro que no es que se pueda, un giro que ya le encontró Un giro que se metió en ella, un giro que ya se metió Ya estoy para comprar el, ven para comprar el, los besitos van Eso, eso, habrá otro valiente por ahí que quiera pasar Y la arruana con la quinceañera Que se vea que aquí, en nuestra titlanza van bailar la iguana ¿Dónde están los valientes para bailar la iguana? Un valientón, un valientón, ahí un chambelán, un chambelán El padrino también se la vale, ¿dónde está el padrino? El padrino que venga a bailar la iguana ¡Nos dos dos dos! ¡No! 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 Un valiente, un valiente para bailar la iguana Bueno, esa bien Ya con esa vestida la iguanita se acabó Ya con esa vestida la iguanita se acabó Esa cara no era baila, solo me acabé yo Esa cara no era buena, como no me acabé yo Uyuyuy que no era tan fuera, miren como se me da Uyuyuy que no era tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube alcalde, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que no es que se queda, uyuyuy que ya me conté ¡Uyuyuy que ya me conté! 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 San Marcos eres querido Me dice por donde quiera San Marcos eres querido Me dice por donde quiera Por donde quiera ser hermosa Tiene una flor en primavera San Marcos eres querido San Marcos eres querido No sé que el amor no tiene, al amar sin forma no es No sé que el amor no tiene, hay que vivir de esperanza Esperanza no mantiene, sal marquilla de mi vida, sal marquilla de mi amor Y andale, y andale, sal marquilla de mi vida Y andale, y andale, sal marquilla de mi amor Y andale, y andale, sal marquilla de mi vida Y andale, y andale, sal marquilla de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido Que no te pido la vida, dame lo que yo te pido pa' abajo Y las caderas pa' arriba, sal marquilla de mi vida, sal marquilla de mi amor Y andale la despedida, como la de un marinero, voy a dar la despedida Como la de un marinero, con el sombra de la mano Y hasta pronto compañero, sal marquilla de mi vida, sal marquilla de mi amor Y andale, y andale, sal marquilla de mi amor Y andale, y andale, sal marquilla de mi amor Y andale, y andale, sea marcado de mi amor Zapateate para el yale, y al sol Compadres, de los semas al ritmo de Bandemecer para que la zapatearan, para que zapatearan bonito compadre Los aplausos para la festejada que se animó a bailar con band MSC, compadre Con los aplausos también para los dos integrantes de band MSC que pasaron a bailar la iguanita Chicas, con esas, así como mi sexual Un mano de la tienda, de su vida y de la empresa Pero tiene un dos pecos, es niña presa, es niña presa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen en el mesero y todos empiezan Que le sirvan pesce, que le sirvan cerveza Que le sirvan pescón, un helado de sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la antoja la reina, y quiere darle la empresa Ay, un banana split de buena onda, ¿no? Ella es muy cariñosa, me acariza y me besa Pero no se le quita a los niña presa, los niña presa Con crema de perdida, ¿no? Yes, who died en el corazón? Compadre Que le sirva este pache No no, que le sirva el refresco No no, una larra, solo presa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir una princesa Que se nos toque la reina Que quiere la nena presa Este pache es yo Que te pasa para nada Que la nena presa A toda la gente bailadora Nuestro titlan Compadre Que bellos lugares aqui Puras muchachas hermosas Compadre A que todos, todos los de la banda Vienen solteros, nada de casados Compadre Seguimos abusando con más temas Para que bailen y disfruten Y que no sea la última vez Que vengamos para acá, compadre Vamos a seguir abusando con más temas De los temas solicitados Nuestro se llama Semarachona 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 Se compra una botella Comenca una botella Se ganó a los bailes Se compra una botella Se arranca la banda Y la chona Luego, luego busca bailar Se arranca la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Arrimados que le toquen Ella baila de todo Nunca pierden su frente En los temas solicitados Arriba Tienes la historia Lindo, pásate Y yo me la puedo de llorar Su marido diciendo Se quede con ella Que arriba los bailes Y se compró una botella Que arriba los bailes Y se compró una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mueve Luego busca bailador Se arranca Y se empieza a gritar La voz, la voz, la voz, la voz Nadie te puede igualar La voz, la voz, la voz Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le gusta Lo marimo que le toque Que la baila le toque Recuerda que se llama la chona Y la gente baila Y lo que hace es con ella Diario va los bailes Y se compra una botella Diario va los bailes Y se compra una botella La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Y la chona se mueve Y yo baila de todo Y nunca mueve su parte Y lo que sí, compadre Vamos a seguir avanzando Con más temas Con más ritmo de banda ¿Me sé, compadre? Una disculpita Por ahí con los errores De la chona Algo fuente Mita imprevisado La chonita, compadre Vamos a seguir avanzando Con más temas Con más ritmo de banda ¿Me sé, compadre? Instrumental Instrumental Vamos a seguir avanzando Con más temas Con más Arítmico de banda ¿Me sé, compadre? De las cumbiasitas Esto se llama Se llama María Teresa Suena y dice Así, compadre Marietalosa tiene ganas de conversar Cuando suena el merengue Y un dios de remolía Marietalosa tiene ganas de conversar Cuando suena el merengue Y un dios de remolía En el libro Dicente El violón Cuando suena el merengue Y un dios de remolía Y un dios de remolía María se vuelve al centro En medio del sol Cuando suena el merengue Y un dios de remolía Y un dios de remolía María se vuelve al centro Y un dios de remolía 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 María Teresa tiene ganas de combantar Cuando suena el merengue y empieza a rebotear María Teresa tiene ganas de combantar Cuando suena el merengue y empieza a rebotear El negro es distinto, es bueno para ganar mi compadre El duro es distinto, es bueno para ganar mi compadre Que es bueno pa' gozar ¡Eso! ¡Hey! 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 Sigue la bailamos como hay Ritmo, sabor, de mando y de sin Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve a sentir en medio del danzón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve a sentir en medio del danzón Y grito, y siente Es bueno pa' gozar, mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar, mi grito, y siente Es bueno pa' bailar, mi compadre Clemente Es bueno pa' bailar ¡Hey! 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 Sigue bailando, sigue bailando, compadre ¡Eso! ¡Y no pare, y no pare, compadre! ¡Ay! ¡Cabó con grita de las temas! Cerrime de grande, nace de las cumbiesitas, compadre De las temas que han entendido ¡Va, compadre! ¡Va, compadre! Por esa mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y un placer al felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en las finas del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate mañana, mira que amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser suecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, a cosadita en tu cama Con cascines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, que venimos Y suena el pilón, se llama la malagueña Para que las apatien con más Y suena el pilón, se llama la malagueña Y suena el pilón, se llama el pilón, se llama la malagueña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!